Las dificultades que ustedes conocen, objetivas respecto a la ejecución de la obra, de manera conjunta, Consejería de Agricultura, del Gobierno de Canarias y Cabildo, diseñamos un plan para poner en marcha la desaladora de manera provisional por fases, para que este verano, que es el momento crítico, no tuviéramos las dificultades que hemos tenido otros años. Eso se ha hecho también de manera coordinada con ASAGA y con el conjunto del sector agrícola de la zona, que es muy importante, tiene una superficie platanera muy relevante en esta zona de la isla. Yo quiero agradecer los trabajos de los técnicos, sobre todo, porque han encontrado una solución que es muy viable y que permite solventar esos problemas que teníamos, aunque todavía queda fase por concluir de la propiedad desaladora de manera que esté plenamente en funcionamiento a final de este año, pero teniendo ya agua en verano. Esa solución supone bombear al depósito de Lomo del Valo, que pertenece a Valtén, desde el depósito regulador de las charquetas, una cantidad que no es la óptima, pero pensamos que es suficiente para solventar los principales problemas de la agricultura de la comarca. Estamos hablando de en torno a 240 pipas hora, es decir, en relación a 2.500 metros cúbicos al día, que podremos disponer para uso agrícola. Se va a combinar la capacidad de riego, tanto de las charquetas, porque está a una altura donde hay superficie agrícola que se puede regar, como la de Lomo del Valo de Valtén. Y, bueno, al final el compromiso que teníamos con los agricultores, que hicimos tanto el consejero de Agricultura como yo mismo en la última reunión, hace aproximadamente un mes y medio, pues se ha cumplido, tenemos ya agua, está ya vertiendo, como hemos visto, ya se ha puesto en marcha el módulo, pero ya con la cantidad de agua que había de prueba en el depósito regulador de las charquetas, pues ya se ha estado desde el principio de esta semana bombeando agua a la balsa, de manera que a partir ya de la semana que viene se puede empezar a distribuir agua a los agricultores.